Al ocultarse el sol, las veas brillar, ojalá pudieras verlas Ellas reinan en el mar, el eco de sus voces sonará en la eternidad Y por sus ojos puedes ver, que siempre te diré Regresa a mí, regresa a mí, vuelve a cantar en melodía La magia llena mi mente, si el canto de las ballenas puedes oír Al ocultarse el sol, las veas brillar, ojalá pudieras verlas Ellas reinan en el mar, el eco de sus voces sonará en la eternidad Y por sus ojos puedes ver, que siempre te diré Regresa a mí, regresa a mí, vuelve a cantar en melodía La magia llena mi mente, si el canto de las ballenas puedes oír Regresa a mí, regresa a mí, vuelve a cantar en melodía Regresa a mí, regresa a mí, vuelve a cantar en melodía La magia llena mi mente, si el canto de las ballenas puedes oír Si el canto de las ballenas puedes oír Siempre Regresa a mí, regresa a mí